Todo lo que pasa en Bogotá lo cuenta Felipe García. Sí, señores, la noticia es lo último. Todo lo que pasa en la ciudad lo contamos en Callejeando, en la calle. La manda más, don Pipe García, ¿dónde anda? Cuéntelo. La calle. Voy con Pipe en un momento que está haciendo además una investigación muy importante. Cuéntelo, Pipe, sobre el tema de las cárceles. Pipe, cuéntelo. Sí, señor, la noticia le contaba a don Esteban que tiene que ver con inseguridad en Bogotá. Mire lo que ocurrió en el barrio La Estrella, la localidad de Ciudad Bolívar. Tres delincuentes en moto entraron a robar unas canchas de tejo precisamente de este barrio, muy reconocidas estas canchas de tejo. Cuando entraron estaban esculcando a las víctimas y una de las víctimas, un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra los ladrones, dándole un impacto en la cabeza a uno de ellos, quien falleció de inmediato en el lugar, aunque fue trasladado a la clínica. Me dicen, pues obviamente murió por la gravedad de las heridas. Este señor, este hombre que murió allí en el sitio, fue identificado como Mario Andrés García González. Y sobre esto nos habrá el mayor Omar Páez, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.